No te vas a hacer, a ti yo te he visto antes Hoy te vas bien, no hay más si tú siempre partes Si tú siempre partes Dentro fuera del gym, ella sabe que es una fachonquila Todos los días en el gym, ese booty cada vez más becas Ese booty cada vez más becas Y yo que tengo ganas, tú me has visto antes Esto es sencillo, yo quiero darte conmigo Sé que estás bellaca, no sé si tú aguantes Que te quedes conmigo Yo que tengo ganas, tú me has visto antes Esto es sencillo, yo quiero darte conmigo Sé que estás bellaca, no sé si tú aguantes Que te quedes conmigo Que te quedes conmigo Yo que tengo ganas, tú me has visto antes Esto es sencillo, yo quiero darte conmigo Sé que estás bellaca, no sé si tú aguantes Sé que estás bellaca, no sé si tú aguantes Que te quedes conmigo Yo cometo el acto bellaca, y qué chimba Tú me chingas, hágale pues, trépate como chiringa Y si te pasas, tú vas pa' casa Y te lo doy, te lo doy, no te me rindas Baby girl Sí que me chingas May cheque guata uva En un Ferrari negro un báil, bombo y darúba Perreando en el triángulo de permuda Quiero que las que estén solteras copas Y botellas suban Que estamos más chilling que un Buda Que me acrío con trabito en los tacos Usa combi de victoria y del versátil me lo saco De ese moño lo destapo Pantel suelo es un atraco Voy a partir como el intro de los capos Reggaetón de Karola Super nota en la consola Siempre volando paquitos Me creo whisky con la rola Que me llegue a 200 Se moja sola Cuando abre las piernas Se ve la supernova Esto desde hace tiempo Esto no es por moda Fuck the police OG que se bota Ella no es boba Te estudias mientras enrolas Yo no la amo Pero el culo me enamora Si sigue con meterte La noche huele a terzo Chingarte a ti Comerte Sin darte ni un beso Mojarte ahí Meterte La noche huele a terzo Chingarte a ti Comerte Sin darte ni un beso Mojarte ahí Que es una invitada Esta es la iglesia del perreo No es ningún cuento de hadas Si quieres entonces pon la cara mala Para retrarte del cuerpo a la celda Tan rica que te beses No Me gusta tu piquita y tu aplaude front tour Ey No importa que ella sea guillo Me gusta un chiquitita Si que sea enalgua Ey Mírate Señora Deje de llamar que pa' su hija no hay hora Mi padre que rila Te la voy a parquear No me pide el petra La cual deja el cuquear Yo tiny Má perreo Má perreo Má perreo Má perreo